bendiciones amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo muchas gracias por estar mirando el día de hoy chicas les traigo una leche dorada está muy deliciosa y no saben los beneficios que tiene la cúrcuma para la desinflamación de nuestro cuerpo cuando estamos en nuestro día del periodo chicas esta bebida se las recomiendo calientita una taza al día es muy buena chicas por su grandes beneficios de la cúrcuma tengo leche de almendra tengo cúrcuma en polvo tengo clavos en polvo chicas si usted tiene pimienta agreguele la verdad que no encontré la pimienta pero el clavo funciona igual tengo vainilla stevia líquido tengo unas rajitas de canela tengo un vaso de agua agrego la canela en nuestra olla para cocinar chicas y le agrego la taza de agua voy a dejar cocinar unos 5 minutos la canela con el agua para agregar la leche de almendra también chicas aquí junto con la canela voy a poner dos clavos para que le dé un mejor sabor a nuestra leche chicas vean ya comenzó a embullir la canela con el agua voy a dejar ahí por dos minutos para agregarle el resto de los ingredientes pasados los 5 minutos chicas y estoy ya agregando la leche de almendra voy a agregar el resto y dejo que hiervan cinco minutos para agregar los demás ingredientes chicas una vez que comience a brotar el hervor chicas vamos a retirar de la flama o del estujo a chicas para que se nos no se nos vaya a cocinar demasiado y pierda sus beneficios la canela y el clavo verdad usted si tiene pimienta puede agregarle voy a retirar chicas una vez ya que salió nuestra leche chicas vamos a proseguir a poner la cúrcuma voy a agregar media cucharada media cucharada de vainilla y mezclo chicas un poquito de esta manera y voy a poner dentro de este recipiente chicas y batimos de esta manera así chicas vamos a agregar a nuestra taza nuestra leche dorada y se la toman por la noche y así servimos nuestra taza chicas de leche dorada vamos a agregarle unas gotitas de stevia y probamos a ver cómo está guau está increíble chicas quiero decirle que esto me ayuda mucho para ahorita cómo está el tiempo que días está frío días calientes para esta secreción nasal la alergia por el pole chicas esta bebida es increíble y pues nada mis queridas amigas mis queridos suscriptores muchas gracias por estar mirando este vídeo espero que les guste esta deliciosa receta no olviden de darle like de compartir de suscribirse y escuchar la campanita para que les caigan las notificaciones amigas muchas bendiciones y hasta hasta una próxima dios y